En avenida Circunvalación, entre los puentes Rancagua y Catevila, un camión perdió un palet de ladrillos. Podría haber caído tranquilamente arriba de un auto. La policía caminera rápidamente limpió la ruta y a esta hora hay grandes congestiones de tránsito, pero Circunvalación habilitada. En la oscura, gracias a Dios, no hubo accidente, no hubo nada, porque fue muy rápido que se moviera la policía y que se van a correr todo. Eso fue muy bueno, se portaron bien la policía y personas en las bases y todo, dijeron todo limpio la ruta. Mientras en la mitad de mitad pasaban los móviles de los autos y este lado no. ¿Qué sentiste vos? Sentí un golpe fuerte, yo me levanto y un choque. Y cuando veo así, todo lo descompro, quedaba bien en la calle. O sea, el camión cuando se le cayó todo, ¿siguió de largo? Sí, es como si nada. Entonces no es parte de él, es de la empresa. ¿Qué es lo que me importa? O sea, vos me decís que la propia policía fue la que alzó todo. Todo alzó, pagayeron todo. Y se portaron bien la camionera.